En Caracol Radio, El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Muy buenas tardes a los oyentes del Pulso del Fútbol, los saludamos en este día jueves ya, 17 de marzo, para hablar de Copa Libertadores con un resultado y una pela abultada que le proporcionaron al Tolima, y por supuesto de la buena actuación de la juvenil sub-17 que ganó en Ecuador su segundo partido, hablaremos de lo que pasó en la Liga de Campeones, y por supuesto el menú que nos ofrece hoy la Copa de Europa también de clubes. Don Iván, ¿cómo le va? ¿Cómo le ha ido, Hernán, señoras y señores? Muy bien. Buenos partidos ayer. Sí, señor. Pero mire, para iniciar, Iván, pues hombre, es que la cosa es jarta, ¿no? Pero tenemos que reconocer ese equipo cruceiro, eso es una máquina. Eso es una máquina. Me acordé de Javier Álvarez, si te coges mal parado te meten la mano duro. Claro. Y nos pegaron arreglada. Y además quedó claro, ¿no? La cantidad de opciones de gol que perdió Tolima, por ahí 5, 6, 7, no metemos una. Esos tipos llegaban y tan, sáquela, llegaban y tan, sáquela. Volvamos a la misma historia, el poder de definición de nosotros es muy, muy lento, muy, muy lejos. Pero mire que hoy nos envía Juan David Arbeláez dos datos importantes a raíz de la goleada anoche del Tolima. Escuche bien. Desde el día 24 de abril de 1967, ya casi 44 años, ningún equipo colombiano había recibido esta cifra encontrante. Un equipo extranjero en un partido de la Copa Libertadores de América. El 30, perdón, el 24 de abril en La Paz, el 31 de octubre, así se llamaba el equipo, le metió a Independiente Santa Fe 6-2. Goles del Santa Fe de Padilla y de Cañón. Y goles del equipo boliviano de Quinteros 2, Lada 2, Balabial y Yempes. Ah, Efraín Padilla. Efraín Padilla. Santa Fe jugó ese día con Osvaldo Ayala, el Pastuso Castillo, Pedro Galeano, un defensa argentino. No, 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 este Pedro Galeano es un defensa argentino que vino de gimnasia de Esgrima, jugó apenas un año. Inclusive, en este partido lo reemplazó Claudionor Cardoso, Orlando Marín, que fue expulsado, el Sapo Ávila expulsado, y Gualtiño. Cañón, el brasileño Odimar, Efraín Padilla, Maravilla Gamboa. Y Gelson, el técnico de Ochoa Uribe, ese día perdió Santa Fe 6-2. Y Millonarios, Iván, en marzo del año 73. Yo entiendo que este partido, sí, este partido fue por la Copa porque dirigió Carlos Robles de Chile. Millonarios le metió al Cali 6-2. Sí. Dos de Morón. El Cali que lo dirigía el polaco Cap. Así es. Recuerda perfectamente el partido. Bueno, Morón hizo dos, Wellington dos, Brand, Castro un autogol y el bombillo. Y los goles del Cali, los dos los hicieron González, el Burrito y la Graca. Una pregunta. Yo recuerdo aquí en... Tengo las alineaciones. ...día noche, recuerdo una goleada que le metió a la Nacional, y creo que fue el mismo Cruzeiro, o si no Gremio. ¿Ese partido fue por Copa Suramericana, o por una Merconorte, o fue por qué? Pero a la Nacional lo golearon feo. Bueno, pero permítame le recuerdo que el año 73 Millonarios jugó con Zenén. Zenén. Segovia, El Camello, Basílico y Pelé González. Sí. Segrera, que fue expulsado. Brand, Maravilla, Willington, Apolinar, Paniagua, Morón y el técnico era Ochoa Uribe. O sea, que las dos goleadas tienen Ochoa de técnico. ¿Cómo le parece? Y no, y hay otra curiosidad. Maravilla Gamboa, en una fue goleado y en la otra fue goleador. Ajá. El Cali jugó con Víctor Quiñones, La Mosca Caicedo, Darío López, Miguel Escobar, Bombillo Castro, el Burrito, después entró Saulo García, el Chamaco Rodríguez, el Rifle Andrade, Dagraca, Eber Barona, Jorge Gallego, después entró el Medo y lo expulsaron, y el técnico, como usted decía, Ladislao Cap. El Polaco Cap, sí. Seido, lo que pasa es que... Pero me queda a ver si alguien nos manda el dato. A Nacional lo golearon recientemente, pero creo que era por una suramericana en una época llamada diferente, o por una merconorte, o un torneo al cual llegó Nacional a la final. Muy bien. O algo así ya. Jimmy Grueso Castro, dice que vio en la página de la América, que Jimmy Asprilla y Camilo Ayala están listos para haber inscritos por América ante la D-Mayor. El primero de ellos sería titular en Tatafe en el partido del domingo, y la segunda, ¿qué ha pasado con la pista atlética del Campín? Entiendo que ahí va eso. ¿La pista atlética? Eso ya no existe. No, se acabó. La pista atlética la levantaron en la última reforma, en la penúltima reforma. ¿Se va a salir? Admitiendo que era una de las más antiguas pistas de carbonilla, que después fue reemplazada. Y después le metieron una cosa de disque de tartani, eso fue un tumbao, eso se levantó a pedacitos, eso no sirvió nunca. Era un material plástico, en Cali la utilizaron en los Juegos Panamericanos, creo. Nelson Francisco Rincón, goleadas históricas en Copa Libertadores. Vea usted. Peñarol 11, Valencia 12, Valencia de Venezuela. Valencia de Venezuela. River Plate 9, Universitario de Sucre en 1970. Peñarol 9, de Estroñes de Bolivia en 1985, 0. Santos 9, Cerro Porteño de Paraguay 1, en 1962. Peñarol 9, Everest 1, en 1963. Blumin 8, Deportivo Italia, 0, en 1985. Sí, es decir, eran otras épocas, ¿no? Por eso llama la atención lo de anoche, porque no se había dado... Se había dado el 5 a 0 del mismo cruceiro Estudiantes. Pero el 6 a 1 sí no se había dado. Un señor Iván Díez se queja del manejo que ha tenido o tiene la boletería del Mundial Futsal. Bueno, lo cierto es que... Entiendo que estos días es gratis, pero que después van a cobrar. Ah, sí, bueno. De todas maneras, allá Colombia empezó goleando y ganando. Gonzalo Araujo, desde Valledupar, dice, ayer hablaron de Zaporite. Recuerdo que como técnico, el Junior, aunque no realizó una buena campaña, hizo dos cosas extraordinarias. No se la arrodilló a Perea y sacó una camada de jugadores como Alexis Mendoza, Carlos Araujo, José María Pazos y otros más. Hombre, hay un dato importantísimo. Usted me mencionó la foto ayer del Medellín. Sí. Yo la recibí. Sí. Hay un error en la foto, en la descripción de la foto. ¿Por qué? El jugador que está al pie de Molina, ¿se acuerdan? Entre el Chiche Molina... No es Cáceres. No es Cáceres. No es Cáceres. Ese muchacho se llama Humberto Toro. Y le quiero confirmar... Ah, ese dato sí está muy raro. Está muy raro porque hoy me comuniqué muy temprano con el Cucaseros, que fue jugador de esa formación. Y me dijo, no, Cáceres, el negro argentino, era el nueve y no es el tipo. Y entonces me habló que también estuvo Gatti, Héctor Gatti, uno que estuvo en Unsecaldas y tal. Y me dijo, ese muchacho colombiano Humberto Toro es el que debe estar en la foto. Porque no lo recuerdo, Jairo Tapias, a quien conozco y tal. Este no lo conocía yo. Pues no me acordaba de la cara de él. No, no me acordaba. Sí. A mí no me parecía Cáceres porque la imagen, más o menos, pero no recordaba Humberto Toro para nada. Tampoco jugó mucho, pues, este muchacho. Rodrigo Guevara Gueldrón nos dice que quedó impactado del juego de ese muchacho Mesudo Sil. Práctico, inteligente, zurda, muy elegante a la hora de armar jugadas de ataque en el equipo de merengue. Tiene toda la razón, Rodrigo. Es un señor jugador de fútbol de muchacho. El muchacho, al paso que va, será algún día Balón de Oro. Aquí voy a... Me quedo mil veces con Ozil y no con Cristiano. Voy a proponer una viejera en Milán para que, no Yepes, sino que Córdoba me la resuelva, por favor. ¿Iván Ramiro? Sí, señor. A ver. Porque Mauricio Correa dice que el papá de un gran amigo, dice que cuando estudiaba en el Salesiano del 20 de julio, aquí en Bogotá hace más de 50 años, llegaron unos sacerdotes italianos. Algunos habían jugado, han sido jugadores profesionales del Inter de Milán, entre ellos uno de nombre Mario Bernardoni. Que sí, eso es cierto. Yo solamente le digo que del Inter de Milán vinieron a jugar a Colombia en la época del Dorado dos jugadores muy reconocidos. Uno muy reconocido, Viviano Zapirain y otro, un centroalantero, Elmer Bobbio, que jugó en el América. Ellos estuvieron en el Inter de Milán en los años 48 para 49, por ahí. Pero sacerdotes italianos que... No, yo no lo conocía, Hernán, ese dato sinceramente me toma sorpresa. Bueno, entonces yo tampoco. Yo por eso le digo, del Inter de Milán... ¿Y qué puede hacer Iván Ramiro ahí? No, en la historia del Inter, me imagino que allá en el museo, en lo que tengan... En Apiano Gentile, que se llama la sede. Exacto, puede verificar lo de Viviano Zapirain y lo de Elmer Bobbio. No, que esos fueron los que vinieron a jugar a Colombia y habían vestido fugazmente la camiseta del Inter de Milán. Pero sacerdotes italianos, no, no tengo. El Quindario Montes nos pide que por favor subamos a la página de equipos del Pulso de Fotos, subamos la de la Selección Colombia al 5 de septiembre del 93 en Buenos Aires. Bueno, ah, perfecto, si hay que escanearla. Bueno, aparte de las ausencias que anotó Iván habla de la Selección, ¿Neider Morantes puede ser la persona que lleve la pelota? No, yo creo que Neider está cumpliendo un buen papel. Hay algo claro, y es que Hernán Darío Gómez ha dicho terminantemente que no va a jugar con un 10. Que a él en su esquema no le gusta el 10, que él considera que esa figura pasó a la historia. Eso en opiniones de él, a él le gustan los cuatro volantes, no va a jugar con un 10. Eso, perfecto. Entonces quedan descartados varios jugadores. Sí. Y hay otra aclaración, y esta sí me acuerdo mucho, Jairo. Dice, en los 60 mi papá me llevó al campín a ver un equipo alemán. Mi hermano dice que era el Borussia, yo digo que era el Bayern de Múnich. Sáquenos por favor, hay un almuerzo en juego, me parece jugando la comida. Ambos equipos vinieron a Bogotá, tanto el Bayern de Múnich, con Beckenbauer y Müller y sus figuras. Entonces, como el Borussia Dortmund, de amarillo y negro, vino a jugar al campín. Los dos equipos alemanes. ¿No vino a Colombia también el Calruge? Y ese vino mucho antes, el Calruge, tiene usted razón. Pero Bayern y Borussia sí vinieron a Colombia, a Bogotá inclusive. Bueno, entonces el almuerzo paguen entre los dos porque no hay nada que hacer. Por lo tanto, aprovechen y se van a almorzar y se van a tomar un resto de tragos y listo, ya se hay una fiesta. Y tienen la disculpa, estábamos arranjando una apuesta y listo. Oscar Carrascal tiene una duda, que si lo que marcó Pelé, los mil goles, fue un invento de periodistas. No. No, es más, admitimos... No, pero yo sí creo, Hernán, que eso está sobreestimado. Yo sí tengo mis dudas de muchos datos allí. Pero es lo mismo. Usted sabe que uno conociendo a los brajileros o más grande o más importante... No, lo que pasa es que... No, no, hay que aclarar. Yo creo que ahí en lo de Pelé, ellos mezclaron goles oficiales, goles amistosos, de partidos amistosos. Claro, la cifra... Ahora, si admitimos que Arthur Frendrich, que se llama... Que hizo mil y pico antes de Pelé, pues imagínense cómo no vamos a admitir los de Pelé. Pero no, yo creo que hay un revuelto ahí, ¿no? A ver, hombre... Alejandro Cubillo Rincón es muy bueno en un momento. Benzema ha llevado cuatro partidos consecutivos, marcando tres en liga ayer contra el Lyon de Francia. Ese hecho ocurría de que estaba Ruth Valnistel Roy. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pero fíjese ahí, ahí suman liga y liga de campeones. Y sería, si se llegara a dar, Hernán, que se puede dar perfectamente porque es un sorteo abierto, el Barcelona-Real Madrid sería el cuarto enfrentamiento en apenas 14 días. Uy, no puede ser. Las fechas serían el 6 y el 13, por liga de campeones. 16, el partido de vuelta en el Bernabéu. Y el 20, la Copa del Rey. Sería impresionante, ¿no? El de la Copa del Rey va en Valencia. Sí, en Mestalla. El clásico de la liga va en el Bernabéu. En el Bernabéu. Y el otro va, uno en el Nou Camp y otro en el Bernabéu. Se podría dar. Y si de vuelta pueda. ¿En 14 días? En 14 días, sí. Del 6 al 20 se enfrentarían cuatro veces. Y nosotros nos quejamos. Bueno, pues sacarse las ganas de una vez. Y aquí nos quejamos de que en 14 días. Hombre, Jorge Carlos pregunta que qué referencia tenemos de Orlando Marín. Hay dos jugadores. ¿Cuál Orlando Marín? Exacto. Dos jugadores con el mismo nombre. Y curiosamente, ambos llegaron a jugar en 11 caldas. Orlando Marín, el manizaleño, el defensa central, que fue del Santa Fe también y de la Selección Colombia. Era un jugador muy inteligente, muy buen jugador. Hacía valer su contextura física. Era un tipo grandote. Muy buen jugador. El otro muchacho antioqueño, Orlando Marín, que jugó en Nacional también, era de menor estatura. Era un típico marcador central de esos de la época del Stopper. ¿Se acuerda que eso era en Chile? Sí, sí, sí. Un secante que le decían en otros países. Orlando Marín. Debe vivir en Medellín. Uno más, señor. Orlando Marín. Pregunta Duz Gilich si alguno es un japonés jugó en el Barcelona o en el Real Madrid. No. En ninguno, ¿no? No, que yo recuerdo, no. En el Inter de Milán. En el Inter de Milán hay un japonesito, sí. Y al término del partido, él se extendió una pancarta en el idioma japonés. Como también vi, Iván, que en el partido del Real Madrid sí sacaron una pancarta que no la llevaron los jugadores. A ver, al final del partido, los jugadores del Real Madrid y los jugadores del León, al final, le hicieron, sí, al final, no antes porque lo prohibió la UEFA, al final le hicieron un homenaje a Vidal, a Vidal, estamos contigo. Pero al final, ya, terminaba el partido, no en la parte previa. Pero en la parte previa, después de las fotos de los dos equipos, sí mantuvieron una pancarta a unos pelados ahí quieta. Y sí hubo, bueno, en la toma de televisión, y sí hubo un aviso en la pantalla indicando que... Esto sacó a un detalle muy bonito de la gente del Real Madrid hacia Vidal. Ahora, lo otro, lo de los franceses, me parece normal, porque ese jugador se hizo allá, y es del francés. With you, Japan, decía el tablero electrónico. Hubo sobre los dos, ¿no? No, ese es el de la UEFA. Lo del japonés, lo de Japón, era oficial. La UEFA en todos los estadios hizo poner la pancarta, esa era oficial. Lo otro sí fue extraoficial, contra el querer de la UEFA. Señor, permítame, por favor, una pequeña pausa en el pulso. En Caracol Radio, el pulso del fútbol. Hablemos de cosas buenas y que valen la pena. Como lo nuevo que trae Honda, una potente motocicleta para personas que quieren rendir al 125%. En el pulso del fútbol, el jugador con más progreso. Yo diría, Iván, que hacemos una excepción. No vamos a hablar de jugador con más progreso, sino con una institución que quiere progresar. Resulta que al cerrarse, o al cumplirse el límite de inscripción para acciones, ¿se puede llamar accionistas de millonarios? Sí, proyecto de accionistas, ¿no? Bueno, colocación de acciones, digamos. Esa colocación de acciones la hizo la firma de asesorías e inversiones. Pues bien, 4.946 personas y casi las 5.000 personas lograron finalmente su registro. En un trámite muy difícil, Hernán. Por eso. Porque era más difícil que te sacan la visa de Estados Unidos. Eso tenía que levantar, llenar los datos, subirlos, bajarlos. Eso era complicadísimo. Y verificar, ¿no? Sí. En todo caso. Eso fue un éxito absoluto. Y eso lo que demuestra claramente es que la gente de millonarios, el hincha de millonarios raso, le quiere dar confianza al proceso, quiere que su equipo salga adelante, cree en José Roberto Arango, y que quiere que ese par de sujetos, López y Rendón y García, jamás vuelvan por allá. Mire, una pregunta. Estos señores 4.946, mínimo deben suscribir 100.000 pesos, ¿no es cierto? Sí, mínimo. Puede que puedan... Y queda pendiente con esto, ya viene la segunda etapa, que es la entrada en bolsa, etcétera, etcétera. Pero falta resolver todavía el problema de la asamblea. Ah, eso sí, el bravo. Ese bravo. Pero yo estoy convencido que esta se la va a ganar toda Arango. Arango, un tipo capaz, un tipo que sabe para dónde va, y que la van a perder, afortunadamente, lo digo con toda la boca llena, López, García y Rendón, para que nunca más vuelvan a aparecer por allí. El señor Araujo Daza, desde Valledupal, tiene una pregunta. ¿Por qué Caracol Radio, no oigo la otra cadena, dice, no tramite los partidos de nuestros equipos en la Copa Libertadores? Pero sí tramite los del Real y el Barcelona. ¿Es por rating o porque la emisora es de españoles? No. Ni es porque es de españoles, porque la prueba de ello es que próximamente tendremos que transmitir llaves diferentes. El Chelsea, no sé con quién, o con el Inter, cualquiera. Y el rating, no. Entendemos que es un servicio a la comunidad que hoy en día, a diferencia de hace 15 años, no tenía la oportunidad de ver en televisión en directo este tipo de partidos. Entonces nosotros admitimos que si usted tiene la imagen, nosotros podemos colaborarle radialmente, diciéndole o contándole la historia que se está viendo. ¿O tiene usted otra observación? No, yo no tengo observación y yo transmito. Exacto, pero le da lo mismo transmitir. A mí me mandaron memorando, esta tarde de fútbol, yo voy. ¿Listo? Por ejemplo, bueno, hoy se... ¿Por qué ni pregunto por qué no? No, Iván. Yo no me meto en tu opinión en Caracol. No, no, Iván, me lo voy a contar a los oyentes. El compromiso nuestro es transmitir ocho partidos de la Liga de Campeones, ¿no es cierto? Y vamos a transmitir más, y vamos a transmitir partidos de la Liga Española Fundamentales también. Bueno, pero la pregunta es, ¿el sorteo de la Liga de Campeones cuándo es? El próximo viernes. ¿Mañana? A las seis de la mañana, mañana. A las seis de la mañana, una de la tarde. Entonces, al mediodía tenemos todas las llaves. Y ya sabremos de inmediato la gente que maneja el tema, el señor... ¿Qué no maneja? Pero mire... ¿Permiten esto y esto? Y señor Mejía, señor Peláez, ¿tramitan? Bueno, pero una pregunta, hombre. Mañana es el sorteo. La próxima semana hay receso en esa Liga de Campeones. Sí, los partidos están fijados para el seis y el tres, Hernán. ¿De abril? Seis y trece de abril. Son dos partidos, ida y vuelta y fuera. Son dos partidos, ida y vuelta, ese es un mata-mata directo, y entonces ya tendremos... Cuatro. De ocho quedarán cuatro, doce muy finales y la final, que es un solo partido en Londres. Ah, y eso va en Londres de una vez, ¿no? A diferencia de las... Y estos partidos que hemos transmitido hacen parte de un paquete de partidos que ofreció Caracol a las agencias de publicidad, a los clientes, en el cual se transmiten estos de la Champions, partidos de selecciones y otras cosas que tendremos en el futuro. Pero, como nosotros queremos progresar a llevar al fútbol de Sudamérica, qué bueno sería copiar la fórmula en la Copa Libertadores de la Liga de Campeones, que el partido de la final no sean ida y vuelta, sino un solo partido en campo neutral y se acabó. Y que no vayan a decir que es por las taquillas, porque para eso hay patrocinadores como el Banco Santander y Televisión y de todo eso. ¿A usted se le gusta más? ¿A usted le gusta más que sean dos, uno o uno? No, a mí me gusta... ¿A mí me gusta solo en campo neutral? En uno neutral, porque ahí no tiene usted chance de decir, no, deme la oportunidad de la rebancha. Que no necesariamente es campo neutral. Bueno. Ellos toman de comienzo de temporada, dicen, se juega este año a la final en Wembley. Y si llega un equipo inglés, si llega Chelsea, pues juega ya, ya. Bueno. Y si el año pasado se hubiera podido llegar al Real Madrid, hubiera llegado al Bernabéu. Sí, pero aquí, conociendo la puja entre Argentina y Brasil, ¿Usted cree que van a admitir? No, no, eso sería siempre allá. Sí, pero exacto. Entonces, bueno, pero bueno, me parece a mí, me gustaría más esa fórmula. Señor, ¿este mensaje es tan amable? Este es El Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez. Las Chicas Águila 2011, embajadoras de todo el sabor, cuerpo y color colombiano, presentan en El Pulso del Fútbol de Caracol Radio, la noticia deportiva. Bueno, hablemos, Iván, de la Copa Libertadores de anoche y lo de hoy. Sí, ¿qué quiere? ¿Por dónde empezamos? Hernán, que no me gustó el Tolima, a pesar de que creó muchas situaciones de gol, veo que el Tolima está cometiendo demasiadas faltas en la defensa, la vi muy desordenada. No va a decir esto. Y fundamentalmente un problema terrible de definición ayer. Bueno, pero mire, hay jugadores que descienden en su nivel. El año pasado en Santa Fe, los laterales, Otálvaro y este muchacho Noguera andaban muy bien. Otálvaro no es titular en Junior hoy. Y Noguera, que pega mucho, ayer le metieron temprano tarjeta amarilla y más adelante le perdonaron la expulsión. Merecía la roja. Exactamente, ese se salvó. El que no se salvó fue Julián Hurtado. Que también pegó demasiado. Pegó demasiado, lo echaron. Pero además se cometen errores, por ejemplo, es infantil la pena máxima que comete Bolívar cuando el equipo había... Y es infantil el error de Noguera en el segundo gol. Y es infantil la manera en que dejan libre a Montillo a los tres minutos, dándole todo el espacio para que les patie. No, 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 por eso. Y el arquero se ha comprometido en uno o dos, no, cometeron demasiadas bobas. Pero hay un dato peor todavía, Hernán. Eón Secalda le hizo tres, Medellín le hizo tres, ayer le hicieron seis. Estamos hablando de doce goles en tres partidos, en cuatro partidos, Hernán. Por eso, ayer me acuerdo que Hernán Torres dijo que cómo no iba a estar preocupado con su sistema defensivo. Y el equipo, Iván, de la mitad arriba puede llegar, corretea, se aproxima, pero no define. Y en cambio, a los brasileños, Iván, eso lo agarran a uno y lleve. Ese Roger es coja seria, definiendo, y ese Montillo, tan ahí, y Wellington, Paulista. Iván, es que a lo mejor ese equipo juega muy bien. Ese equipo ha hecho quince goles en tres partidos en la casa. Sí, también, pero también habría que decir que ha sido la peor salida del deporte de Solima en mucho tiempo. Es un equipo que habitualmente hace las cosas bien. Lo raro. Habitualmente, lo raro es que lo hayan goleado. Y lo golean desde la expulsión de Hurtado. Pero es lo mismo que le pasa, si usted analiza el caso de Estudiantes. Es difícil que golean a Estudiantes, pues le metieron cinco. Cinco. Esos tipos no se paran en el pelo, ¿no? A eso iba. Esos tipos van para adelante jugando serio a velocidad y le dan como... Hernán, y una eficacia. No, pues... Es que metieron seis y se batieron diez. En cambio, Tolima se acercó, yo creo que también en diez oportunidades y nada. No, tuvieron seis, siete posibilidades y nada, estoy de acuerdo. Estaba Mano Meneses en el estadio. ¿Qué tal eso que se comió Marrugo solo? La jugadota que hace y después la definición de champón. Y eso que Marrugo jugó bien. Sí, porque es un poco, un poco temperamental, ¿no? Sí, bueno, pero es que también uno que le pinta en la cara es que eso... El que vio muy mal fue al muchacho Chará, muy desordenado. Y Victoria no le encontró nunca. Y Vallejo aflojó muchísimo, que era un hombre que le daba salida al Tolima. Sí. También Santoya se perdió otro. No, es decir, es que la diferencia está en eso. Los brasileños no perdonan eso. Pero, ¿qué tal ese gol de Roger, ese último que amaga y desacomoda y desacomoda y tome al rincón? Ahora, Iván, el asunto se le complicó al Tolima porque ya está clasificado el Cruzeiro con diez puntos. Puede entrar por segundo lugar. Viene el partido... Ahora viene un partido clave que es Estudiantes de la Plata. Que Estudiantes retomó a ir... Bueno, hoy a propósito tiene... Juega contra el Guaraní. Debe ganar Estudiantes y Guaraní. Debe ganar. Sí. Entonces, Estudiantes se mete a asegurar segundo lugar en este momento. Pero usted tiene razón. El partido Estudiantes-Gremia es el que... Perdón, Estudiantes-Cruzeiro define el grupo. Hombre, también quiere el Tolima, Iván. Y mire. Además, yo creo que esos goles pesan mucho. Eso llega a uno muy desmoralizado, ¿no? Sí. Con seis goles. Bueno. Pero mire que hoy tenemos a otro equipo colombiano que está en la puerta de la clasificación. Junior de Barranquilla. Hoy se juegan dos partidos en ese grupo, ¿no? El del León de Huano contra Gremio y Junior contra Oriente. Sí, señor. Va Páez, va en compañía de Vaca. Entonces ha bajado Vaca, ¿no? Sí, señor. Menos mal ha subido el otro. Sí. Y ya lo mencionó Arandario Gómezcua, que me parece interesante que lo mencione como un posible borrilla de elecciones. Hay un detalle bonito, hombre. Se llegó a Ibagué, ya se fue. Estuvo en Ibagué. ¿Se acuerda ese muchacho argüello del Oriente Petrolero que fue fracturado en Ibagué? Sí. Pues después de cinco meses vino a visitar al médico que lo había operado un doctor de apellido Vargas en Ibagué. Miraron las placas y vieron el trabajo que ha venido haciendo y el médico conceptuó que está listo para regresar. Me alegra mucho por el muchacho que vino y vuelve ya a Oriente Petrolero. Por supuesto no juega hoy. Debe haber buena entrada en Barranquilla hoy para ver a Junior. Pues sí, porque la verdad es que Junior ha hecho bien las cosas, ¿no? Bueno. Pero si nos miramos así, Junior es el único que parece que va a lograr sacar la cara y clasificar. Exacto. El once la tiene supremamente complicada y Tolima la complicó ayer. ¿Sabe por qué la complicó, Hernán? La complicó por la diferencia de goles. Ah, sí, quedó con menos cuatro, creo, menos cinco. La complicó ahí. Ellos tienen un partido... Estudiantes tienen que venir a Ibagué, ¿no? Sí. Bueno. Sí, pero con las redondas y todo eso. Y nos falta un partido hoy de la Liga de Quito. Yo tengo León de Huánuco, Gremio, Junior Oriente, Estudiantes, Guaraní y Liga Deportiva Universitaria contra Peñarol. Ese está muy bueno, ese juego de esta noche. Hoy hay buena copa. Hoy hay buena copa Libertadores. Hoy buena copa Libertadores. Entramos en receso de la copa. Afortunadamente... ¿Vio ayer Colo-Colo contra Santos? Sí, estuvo bueno. Buen partido, ¿no? Estuvo bueno y pegado. Estuvo bueno y jugó bien. Hola, algo tiene ese tolo gallego, Hernán. Ese tipo llegó, ese equipo estaba desvencijado y ayer jugó rápido y llegó. ¿Cómo sí? Algo tiene, el tipo tiene un cuento. Y con los mismos jugadores. Y con los mismos, eso cuando no le quieren andar a uno. Eso sí, según Teleotero. Y en ese grupo quedó Colo-Colo con seis, Cerro con cinco. Santos con dos y está el Táchira con dos. Tiene que hacer milagros ahora el Santos para clasificar. Sí, le va a... Hombre, y hablando de eso, de la caída de Santos anoche, inmediatamente creció en Brasil la opción para que Muricy Ramalo, que acaba de salir de Fluminense, sea el técnico de Santos. Ah, le decía que en el partido de Cruzeiro, Tolima, estuvo Mario Meneses, Mano Meneses. Mano Meneses, sí. Y le gritaban a favor de Fabio, el portero de... Es que parece que él fue a ver a Fabio. Sí. Los arqueros que tiene Brasil en Brasil, digamos de tipo selección, son Víctor del Gremio, Jefferson de Botafogo y este muchacho. Porque es que además Julio César Iván... Uy, se está haciendo unos goles. Es correcto. Pero él tiene las otras posibilidades que ha usado, que son Gómez y Doni. Sí, Gómez el arquero del Tottenham y Doni el portero de la Roma. Pero le digo, es un muchacho Víctor del Gremio, es buen arquero. Y Fabio también. No, es que la diferencia es que uno puede jugar jugar. Hoy me dice Cuca Ceros, que anoche habló con el técnico del Brasil de la selección futsal, y dijo, la diferencia de Brasil con ustedes, con todo respeto, es que aquí sale un jugador, Medina o Páez, y esa es la gran figura. En Brasil, eso todos los días sale un jugador, sale un jugador, y muchas veces se pierden porque no hay mercado para tanto buen jugador, ¿no? Hay en otro partido que hubo la selección local de Argentina, un equipo que está trabajando, Batista, le ganó 4-1 a Venezuela. Ah, ¿sí? En un estadio nuevo que estaban inaugurando en San Juan, sí, era un partido. Jugó Auche, jugó Chávez. Tengo un dato que se nos quedó, Iván Tobías Carvajal. Nos envía la historia de, ¿se acuerda que ayer hablábamos del rodillo negro? Sí. Bueno, él nos confirma lo del rodillo negro. Espere que, yo creo que tenemos la formación de Junior, a ver si, Donnie Wigier al mediodía nos da el dato, esperando la taquilla que espere, ojalá sea buena, no sé. Claro que la gente irá a Oriente Petrolero, ¿no? La gente mire el rival también, ¿no? Hugo, buenas tardes, hombre, ¿cómo le va? Doctor Peláez, un abrazo, Iván. No, la noticia es que no se ha movido bien el tema de la taquilla, doctor Peláez. No sé si es el tema de Oriente, no sé si es el tema del horario. La alcaldía va a mantener el transmetro trabajando durante toda la noche, a ver si la gente va, pero de verdad el reporte que tengo reciente es que la taquilla no se ha movido mucho. Bueno, ¿y de formación qué? Bueno, el Junior anuncia la reaparición de Sebastián Viera, después de recuperarse, tenía problemas en ambas rodillas. El caso de Josimar Gómez, que tiene una bursitis en hombro derecho, de todas maneras va a jugar, ese muchacho es el que está actuando de manera improvisada como lateral derecho, porque el muchacho Tálvaro que vino de Santa Fe todavía no está, o no ha arrancado, o yo no sé si arrancará algún día, pero de momento no. Van a esperar hasta última hora Luis Páez, que tiene guince el tobillo derecho en la lesión del domingo anterior. De todas maneras, como el Junior últimamente está jugando con un punto, sería Carlos Vaca. De manera que el tema es ese, o sea, reaparece Viera, va a jugar Josimar Gómez, que estaba en duda, Giovanni Hernández, que tenía un problema en la espalda, se recuperó, Vaca también. Vaya que no va a haber de momento grandes modificaciones en el Junior. Hola Hugo, ¿el partido es a qué hora es? Precioso horario, doctor Peláez, 9 y 45. ¿A las 9 y 35? 9 y 45. Uf, bastante tardeli. Sí, sobre todo en Barranquilla, por eso van a mantener el transmetro trabajando para que la gente pueda llegar. Muy bien, gracias don Hugo Lleras, vea pues don Iván, apúntese al transmetro. Le tenía el dato del rodillo negro Iván, muy bueno, muy completo. Bueno, jugaron solamente, la delantera peruana en el año 49, Cali salió subcampeón. Guillermo Barbadillo jugó 25 partidos, 19 goles, él murió en el año 2000. Valeriano López jugó 45 partidos y marcó, oiga bien, 47 goles. Jugó 45 partidos, 47 goles. Murió en 1995. Y Máximo Vides Mosquera jugó 38 partidos, 16 goles, vive en Lima. Entonces Hernán fue un equipo muy, 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 ¿qué? Muy... ¿Goleador? Sí, fue un equipo goleador, pero fue un equipo no largo, de largo recorrido, un equipo efímero. Pues mire usted, entre los tres jugadores, entre la tripleta, los tres, hicieron 82 goles. Buen rendimiento. Los punteros eran peruanos. El Tigrillo Salazar por la izquierda y Manuel Drago por la derecha. Pero prácticamente no jugaron juntos, sino el 49, Iván. Y por ejemplo, Valeriano estuvo hasta el 51, pero con otros delanteros, otros compañeros. Mumbides estuvo hasta el 50, en el 50 jugó con otros compañeros. Pero el rodillo negro es del año 49. Gracias, Mumbides. Oígame, vio el partido ayer del Real Madrid. Sí, señor. ¿Cómo le pareció? Muy cómodo en el segundo tiempo, ¿no? Pero un partido raro. Muy cómodo en el segundo tiempo, porque el equipo no dio pelea, sino hasta el primer gol. Pero yo no entiendo, el partido estaba 1 a 0 y estaba en pelea todavía, era pelea. Sí, todavía algo. Pero se pegan una equivocada, ese par de central le dejan el 2 a 0 y hasta ahí llegó. Ya llegaron, por acabar. O sea, que acabadas se pegaron. O sea, y yo esperaba más de ese Lisandro López. Sí, no. No. No, para nada. Y el que definitivamente es un fiasco es ese muchacho Gurkuf. Es una mentira. ¿Lo sacaron? Es que se dan, no. No tiene nada. El que juega bien. Es el jugador más caro de la historia del Lyon y del fútbol francés. Internamente, 30 millones de euros, ni la tocó. El que se la rebusca bien es ese Di María, ¿no? Sí. Se mueve. Y juega muy bien Ozil. Ozil es un gran jugador. Ah, ese que se juega bien. Y Benzema está encendido. Ahora. El mejor, el brasilero, ese Marcelo. Marcelo, ese fue el que abrió. ¿Cómo ese jugador no es de selección brasilera? Ah, para que vea usted. Para que vea usted. O por delante él está Bastos. Ahora, me pareció muy sensato lo que dijo Muriño. Somos el Real Madrid. Es normal que estemos en cuartos. De toda la razón. Un equipo que se ha gastado 300 millones de euros. Lo mínimo que uno puede pedir es que esté en cuartos. Pero volvemos a la misma historia. Si usted mira los ocho que quedaron, son ocho equipos grandes. ¿O cuál es el embutido ahí? No, no. A ver, el Shakhtar es el rey de Ucrania. No es un equipo grande. Pero en su país es el mejor. Ah, por eso. El Chalqui sí es una sorpresa que ha llegado hasta allá, eliminando al Barça. Pero los demás sí. El Tottenham no es un equipo... Pero es un equipo tradicional. Es el cuarto o quinto en Inglaterra. Sí, pero... Que el Manchester United este es normal. Que Chelsea este es normal. Real Madrid este es normal. Que este el Barcelona es normal. Y el Inter. Y el Inter, que es el actual campeón. Fíjese que ahí realmente arrimados hay muy poquiticos. El Chalqui y el Shakhtar son arrimados. Vamos a ver. Señor. Ah, no. Benzema, 20 goles. Lleva. 9 en la Liga, 6 en la Champions y 5 en la Copa. Creo que se quedó con ese puesto. Puede ser. Perdóneme que es que está don Jair Mosquera también. ¿Ah, sí? Mientras goleaban al Tolima, la Selección Colombia Sub-17 ganaba 3-1. Ahora no es que usted agarre la maleta y se vaya a Pecuador. No, déjenos allá tranquilos. Doctor Felárez, Iván Mejía, muy buenas tardes. Acaba de finalizar el trabajo de hoy de recuperación de la Selección Colombia Sub-17 luego de la victoria. Tres goles por uno ante el equipo de Paraguay. El delantero Cristian Camilo Garcés presenta un hematoma en la pantorrilla. Pero va a estar listo para el compromiso ante Venezuela el 22 de marzo. El que no estará por acumulación de tarjetas amarillas es Cristian Higuita, el volante del Deportivo Cali. El técnico Ramiro Biafara y lo que hay que mejorar para lo que viene. Nuestro ataque tal vez no es muy voluminoso, pero es muy eficaz. Es contundente cuando logramos ir a ganar las jugadas claras. Verdaderamente terminamos en el arco. Porque bueno, se ha trabajado bastante en eso. Y los pelados pues están en esas formaciones de crecimiento y poco a poco lo van logrando. El campeonato suramericano continuará mañana viernes con el clásico del Río de la Plata entre Argentina y Uruguay. A las 4 de la tarde en el Grupo A y luego a las 6 y 10 Perú y Bolivia en el Grupo B. La tercera fecha será el sábado 19 con Chile-Venezuela a las 6 de la tarde y Brasil-Paraguay a las 8 y 10. Descansará la selección de Colombia. Seguramente ya te han hablado de mí o me has visto. Soy Gloria Moreno, Chica Águila 2011. Chica Águila 2011, sin igual y siempre igual. Prohíbes el expendio de vidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Qué fue un éxito la Asamblea de la Federación Colombiana de Fútbol, señor? Sí. Aprobaron todo, qué felices quedaron. Esperamos que sea un éxito la operación de Avidal. Ah, sí. A esta hora ya lo operaron. ¿A esta hora? A esta hora ya lo operaron. Erika Avidal. Tumor. Tumor en el hígado. Dice que no es... Pero me pareció un bonito detalle, Iván. Mucho antes de la operación, el Barcelona dijo, se le extiende contrato al jugador francés. Sí, muy bien. El reemplazo de Avidal en el partido ante el Getafe será Fontas, un muchacho de las inferiores. Fontas. Y ya ha jugado... Sí, Fontas juega muy bien. Es un zurdito juega muy bien. Y ha jugado en la Copa. Y el médico de Sao Paulo le mandó un mensaje a Cacá. Dijo, mire, lo mejor que usted puede hacer es volverse a operar. Usted no quedó bien operado. Y le tengo otro mensaje. Ayer le hicieron control antidoping. Apareció la UEFA, 10 jugadores de la Barcelona y control antidoping. Me parece muy bien que hagan ese control para que salgan limpios y entonces se queden calladas la caverna mediática de Madrid. Espere, espere, espere. En cambio, le fue mal al Conejito Saviola. Sí. Salió de una reunión... Alcolemia. Con la noviecita y tenía que marcar máximo 0-5, por decir un número, marcó 0-8. Hermano, hay que decir que eso hay que ponerle mucho cuidado. Con dos cervezas usted ya marca más. Es mal, le cuento. Con una cerveza puede marcar más. No, no. Es que alguien me dijo, pues yo no estoy seguro, hombre, que con un enjuague bucal fuerte, por ejemplo, de Oralby, ¿sí? ¿Usted marca en eso? Yo no sé. Y con dos cervezas le quitan el pase. Sí, sí. En todo caso, bueno, Saviola entró... Suspendieron cinco partidos a Sir Alex Ferguson. Ah, sí, sí. En el partido contra el Chelsea, él salió a hablar del árbitro. Y le digo una cosa, yo vi el partido. Ferguson tiene toda la razón. Toda la razón. En la protesa que hizo el arbitraje. El arbitraje fue inico. Y sin embargo, le metieron cinco fechas. Lo malo fue que lo hizo en el canal propio del Manchester. Y le metieron además unos billeticos, 48 mil dólares, pues menos. ¿Dólares o euros? No, no, dólares, que son menos, pues. Sí, pero bueno, es platica, ¿no es cierto? Lo cual quiere decir, Iván, que para los ingleses no hay cuestión de gente intocable. No, no, no. Se puede llamar Ferguson, ser como quiera, y lleva. Van Gaal seguirá hasta final de la temporada, dice Ruménigge, que es uno de los miembros del consejo directivo, con un problema. Y es que en este momento, el Bayern Múnich está por fuera de la Champions del próximo año. Señor, debe estar jugando ya Falcao García y Guarín, deben estar jugando, ¿no? Son Manchester City contra Dinamo de Kiev, Paris Saint-Germain contra Benfica, Spartak-Moscú contra Hayas, Zenit de San Petersburgo contra Tuente, Oporto contra CSK, Liverpool contra Braga, perdón. Braga. Rangers contra PS Benjóven y Villarreal contra Bayern. Leverkusen por ahí hay uno de los en los cuales uno se puede enganchar y ver buen fútbol. Bueno, en todo caso, y claro que comparada con la Liga de Campeones es muy inferior, ¿no? Sí, es mucho. Ahora Iván, pero es que también una, este, ¿cuánta sería la taquilla? Nunca dan la taquilla en el Bernabéu, ¿no? No, 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 nunca, pero ese estadio estaba repleto, aunque leí por ahí que no se había llenado, que le faltaban como 5.000 o 7.000, y ese estadio está... No, con esas entradas, ¿eh? Ah, claro, pero para mantener un equipo de 300 millones de euros... Hola, y le hicieron cortar la melena a De Bayor, ¿no? A De Bayor, sí. Le van a pasar la de Sansón. Señor. ¿Nos vamos? ¿El tiempo terminó? La cita es para mañana a la 1.07 en el Pulso del Fútbol. Pero mañana a esta hora no sale diciendo la gente, mire, se enfrentan otra vez Real Madrid-Barcelona, porque hoy sería un morbo. Yo pienso que sería devaluar el Clásico. Está bien así, está bien así, y en la final que se vuelvan a enfrentar. Señor, sorteo, la suerte juega mañana. Sí, pero esas balotas enfriadas y todo eso, usted sabe cómo eso ya hay acá. Mañana. Que lleven a De Luca. A la 1.07 en el Pulso del Fútbol y, por supuesto, aquí en Caracol Radio. En Caracol Radio, el Pulso del Fútbol, con Hernán Peláez Restrepo e Iván Mejía Álvarez.